Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo un tratamiento capilar que va a ser buenísimo cuando tenemos el cabello maltratado. Nos va a ayudar mucho a hidratarlo también. Vamos a necesitar dos huevos con su clara y la yema. Los vamos a poner en un recipiente. Vamos a usar también aceite de oliva. Vamos a usar dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Si tú no tienes aceite de oliva lo puedes reemplazar por aceite de argán o aceite de almendras. Lo siguiente que vamos a poner también es aceite de aguacate que es súper bueno para el cabello. Lo va a ayudar a hidratar. Si no tienes este aceite de aguacate entonces vas a usar aceite de coco. O sea, dos cucharadas también soperas de este aceite. Y vamos a poner también miel de abeja que va a ayudar muchísimo a exfoliar nuestro cabello, a limpiarlo a profundidad para que el tratamiento pueda penetrar de una manera auténtica y efectiva. Vamos a batir muy bien todos estos ingredientes para que salga un tratamiento espectacular. Esto no te va a quedar oliendo a huevo, vayas a pensar. La miel, el huevo y los aceites van a dar un olor exquisito como a caramelo. Esto lo voy a poner en un recipiente de estos para poderlo poner en mi cabello con más facilidad. Pero si tú no tienes puedes hacerlo con tus manos o con una brochita como tú lo sientas mejor. Ok amiga, en estos momentos tengo mi cabello sucio. No lo he lavado. Ya me toca baño por eso voy a hacer este tratamiento. Y lo que voy a hacer es que voy a poner este tratamiento en todo mi cabello. Empezando por las puntas que las tengo súper súper resecas. Ok amigas, entonces vamos a ponerlo en las puntas del cabello. Este tratamiento pueden hacerlo niñas, mujeres, hombres, mujeres, como quieran también. Y también las que tenemos el cabello tinturado o un cabello totalmente natural lo pueden hacer. Así que chicas, vamos a hacer este tratamiento. Vamos a ponerlo en las puntas. También podemos dividir el cabello en dos partes. Y lo vamos a poner ahora desde la raíz que penetre totalmente este cabello. Este tratamiento en el cabello que penetre es de la raíz hasta las puntas. Ok chicas, así de esta manera. Ok, también puedo abrir a los lados para hacerlo por capas. Como ustedes se acomoden, pero la cosa es empapar muy bien el cabello con este menjurgen, con esta poción mágica que va a hacer que nuestro cabello se hidrate, tenga brillo, crezca de una manera muchísimo más rápida. Este tratamiento te va a ayudar mucho para las personas que se nos cae el cabello y para que nos crezca nuevo cabello. Ok amigas, lo sigo poniendo por todo mi cabello y también por el otro lado. Chicas, así ya saben, el huevo es fantástico porque tiene muchísimo colágeno y proteína que van a ayudar a darle muchísimo brillo a nuestro cabello. Y con los aceites esenciales va a ser súper importante para hidratarlo y reducir la caída del cabello. Este tratamiento lo puedes hacer unas tres veces por semana si tú tienes el cabello súper, súper mal tratado. Voy a acabar todo el tratamiento en una sola apuesta amiga. Si tú tienes el cabello corto puedes usar un huevo, si tú tienes el cabello largo con dos huevos es suficiente. Ok amigas, no nos olvidemos de las puntas que siempre se nos reseca, nos salen horquillas, se nos abre. Ok, luego de haberlo aplicado todo voy a dar unos 5 minutos de masajitos en el cráneo de esta manera y luego voy a recoger todo mi cabello y voy a dejar actuar todo este tratamiento en mi cabello durante unas 3-4 horas. Hazlo en la mañana, lo tienes todo el día en tu cabello y vas a ver los resultados. Ok, luego voy a lavar mi cabello normalmente con rins y champú y miren los resultados, cómo ha hidratado de una manera espectacular este tratamiento en mi cabello. Me encantó, siento el cabello súper fresco, me encanta, tiene un rico aroma. Lo lavas con agua, tu champú y tu acondicionador con agua fría amigas, nada de agua caliente. Al cabello no le gusta el agua caliente. Espero les haya gustado mucho este tratamiento, cuídense mucho y chao.